El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores ¡Suscríbete y activa la campanita! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va amigos? Un saludo que bueno que estén nuevamente con nosotros La verdad que nos hacía mucha falta acompañarlos con esto que se llama El Che y Yo, canal 104 de Claro, Mundo Visión y por supuesto DeporteandoTV.com Bueno, nos hacía falta estar por aquí, hablar de fútbol, hablar de la Liga Águila, hablar de lo que ustedes quieran, el tema del fútbol Si quieren cambiamos de fútbol, no sé, cambiamos de tema, pero lo más importante es que nos estén acompañando como siempre con esto que se llama El Che y Yo Y obviamente saludos a El Che, ¿cómo va Che? ¿Cómo te va bien? ¿Bien o no? Bien, bien, muy bien ¿Extrañaste por acá? Sí, extrañaba un montón José, gracias a Dios, estamos en pretemporado Nos cortó, sí Pretemporada Nos cortó la pretemporada y ya salimos al estadio nuevamente a hacer programa Estoy un poco risotas porque veníamos en una discusión antes de empezar el programa En trasbambalinas, como dicen por ahí, si vamos a ponerlo en carla o no Déjeme dar antes los saluditos parroquiales, un saludo para Nelson ahí con la cámara, con las luces, luces, cámara y acción Y por supuesto a nuestro amigo José, que está ahí tomándose una buena gaseosa Que nos sacó del closet y... ¿no? ¿No? Nos sacó del closet y nos metió acá otra vez en Tasmania, estamos contando hoy Ah, no me asusten Voliendo a hacer el Che y Yo No me asusten Estamos como guardados ahí al fondo, vino José y nos sacó del closet Ah, vino me a la hora de la noche ¿Cómo está? Uy, yo sí pedí esto, qué belleza Yo se la he visto Ah, en televisión en televisión la vi la vez pasada, ¿no? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? Sí, eso se ha ido Sí, eso se la ve muy bien Permiso No se va ¿Cómo se va? Ah, bueno Bueno Permiso mi estimado Julián Bueno, yo también entonces comienzo a preparar el juguito Sí, señor Entonces, amigos Bueno, Mati, ¿de qué quiere que empecemos hablando? Liga Águila, Mundial de Fútbol Femenino Jajaja Hockey, rugby No sé, vos avísame Si no vamos a hablar de Juegos Bolivarianos Si no Que Juegos Bolivarianos Juegos Bolivarianos Que hizo sus campeones Campeones Sí, sí, sí Hizo su mejor presentación Sí 800.000 mealla de oro contra 90 de Venezuela ¿O no? Pero si no vamos a hablar hoy del Deportivo Pereira Me avisan, yo me levanto y me voy Hablemos del Pereira ¿Eh? Sí, sí Me acuerdo que Si no vamos a hablar del Deportivo Pereira Yo me levanto y me voy Me acuerdo que el último programa que lo hicimos en Tefanzón Sí Yo no quería hablar del Deportivo Pereira Exactamente Y usted Y todavía estábamos vivos Sí, imagínese Así que estábamos vivos todavía Y no quería hablar del Deportivo Pereira Pero no Pero no Y hoy, bueno, no No es que no quiera hablar del Pereira El periodismo nos llama y tenemos que analizar lo que pasa Sí, claro, obvio Por supuesto Me parece muy bien que hablemos del Deportivo Pereira Quiero conocer sus conceptos Sus opiniones Creo que ya es el momento de hacer un balance Lamentablemente el equipo vuelve y se queda en la B Ya el otro año va a jugar su séptimo año consecutivo El décimo en su historia A mí particularmente No me gusta estar en la B Porque es que la B perjudica A los jugadores A los directivos, aunque no parezca, los perjudica la B A los vendedores los perjudica la B A nosotros los periodistas nos perjudica la B Y al hincha le perjudica la B Pero bueno, algunos están como muy cómodos en la B Muy contentos en la B Bueno Y no solamente Pereira Quindío, Cartagena Unión que ni siquiera clasifica a las finales Y alguien decía Uy, Unión construyó un estadio nuevo Y eso va a servir Bueno Yo no sé si el estadio influya Nosotros tenemos un estadio muy bonito Nosotros un estadio Me quedé hermoso De los mejores estadios Olvidar 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 Sí, señor Tenemos uno de los mejores estadios del país Y seguimos en la B Nosotros con equipo Con fútbol Sí, sí, obvio Con proyectos Con ideas Y con plata Con plata, ¿no? Yo pego Hace poco hablé con una persona sabia Sí Y creo que llegábamos a la conclusión Hay dos maneras de sortear la B Una es con plata Así lo hizo la América La puso toda Y se fue para arriba De acuerdo Y la otra creo Lo están demostrando los equipos chicos Es con procesos Es con procesos Entonces Yo creo que el Deportivo Pereira Haciendo futurología Por plata Por dinero Deportivo Pereira No puede ascender No puede ascender No puede ascender Porque la única plata que hay Es que la que entra por de mayor Y se reinvierte Eso está claro Y nadie pone de su bolsillo Por eso Y no estoy analizando si está bien o mal Es así Sí, así es Creo que está bien Porque el equipo está en liquidación Es entendible Por eso Mati Ya que hoy se toca ese tema Yo repito No hablo a nombre de Porteando Ni de Claro Ni de mi amigo Mati Si él tiene otra opinión De Trapito Sí, hablo de mí Sí, señor De Santa Yo creo que ya es hora Y les está quedando un poquito la tarde Ya es hora de que los actuales manejadores Porque no son directivos manejadores Le digan a la gente No tenemos plata Para armar el equipo competitivo Que todos quieren ver El equipo que pelee el ascenso No tenemos plata para hacerlo Vamos a armar un equipo Acomodado a la realidad del Deportivo Pereira Y que pase lo que tenga que pasar Ya la gente verá si se ilusiona Ya la gente verá si sigue yendo al estadio Si no sigue yendo al estadio Pero por lo menos que le hablen con claridad a la gente Pero es que cada año salimos a decir No, este año sí vamos a ascender Voy a repetir los dichos No, por ahí en el 2014 Era con tu corazón en la A El ascenso es ahora Seremos más fuertes Todos unidos Entonces, usted genera la expectativa con eso Usted con eso genera la expectativa De que se va a pelear el ascenso Pero entonces Claro, quiero conocer su opinión Por supuesto Pero me permitís irme un poquito antes Sí, claro Sí quería decir algo Creo que lo que pasó con el Deportivo Pereira Para mí Ahora sí, yo también voy a hablar por mí No me sorprende Yo no esperaba el ascenso Y me parece que fue Crónica de una muerte anunciada realmente Estoy de acuerdo No lo digo ahora con el diario el lunes Y por suerte te tengo a vos Mi amigo detectivo En el cual yo todo el año te dije Que este equipo Era muy difícil que ascendiera Sí, me acuerdo Este año fue un poco más tumultuoso El año anterior Este equipo se maneja simplemente Con los dineros que tiene Di Mayor ¿Usted cree que era más fácil ascender Este año que el año pasado? No, el año pasado ¿Era más fácil el año pasado? Sí, totalmente Re No, no, no Pero yo no digo por el equipo que había No digo por el equipo que había Sino por el torneo El año pasado estuvimos a 20 segundos No, 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 Mati Pero no me hice Y este año estuvimos Nos faltó la semifinal La final de los dos No me hice entender con la pregunta Que si usted cree que El sistema de ascenso de este año Mejor dicho Hagamos un ejercicio Cravioto hubiera ascendido con este Con este sistema No, no sé Yo de eso no quiero hablar No lo sé No lo sé Eso no lo sabemos Porque él no está acá Yo lo único que te digo Es lo que yo quería decir Antes de que vos me saques Haciéndome esa pregunta Sí Era que lo del Pereira Fue una crónica De una muerte anunciada Y simplemente por eso Primero por el tema de los dineros Segundo por el tema de los apoyos Este fue un año en el cual No tiene apoyo Es un equipo que no tiene ni apoyo Ni de la gobernación Ni de la alcaldía Es más La alcaldía está en contra De este equipo Y por eso hace su presentación También judicial Entonces por ese lado Tampoco tiene apoyo Vos pensá que Poner el nombre que quieras A los directivos Contratan un jugador Sale mal Y te lo tenés que comer Todo el año Hasta que se le acabe el contrato No hay alguien que venga A poner dinero Y corregir ese error Que se cometió ¿Sí me entendés? Entonces eso era muy difícil Para mí Con respecto al año pasado Se cambió de técnico Se trajo un técnico Que no tenía experiencia Entonces Si llegaba ese técnico A empezar un proceso Con el Deportivo Pereira Uno lo puede llegar a pensar Y a decir Bueno Pero si vos traes un técnico Y decís Que vas a ascender Con ese técnico Y un técnico sin experiencia A mí me parece Que el camino Es equivocado Técnico sin experiencia Para empezar un proceso Para que nos lleve a ascender Dentro de un par de años Toca probarlo Listo Viene Técnico sin experiencia Para Ascender Un torneo tan difícil Y con tanta presión En este equipo En esta ciudad Para ascender El mismo error Jugadores Mismo Cuando empezó el año Puedo decir todo Porque tengo a él de testigo Y a varios ahí adentro En el Deportivo Que nos llegaba Y decían Tenemos la mejor nómina Del torneo Me decían Búsqueme la grabación Tengo el mejor equipo Tenemos el mejor equipo Del torneo Me decían En enero y en febrero Yo decía No Primero que no Y no me interesa Y no es mejor este equipo Que el del año pasado No es mejor Entonces Con un montón de cosas Y después todo lo que fue pasando Y después todo lo que fue pasando En el año Este año Hubo un tiempo Que no le pagaron Este año Estuvimos a dos segundos De que sacaran a Candamil Después volvió Este año pasaron Muchísimas más cosas De las que pasaron El año pasado Es que está claro Que este año Ha sido El más duro El nivel del equipo Nunca convenció Yo no sé si alguno Lo convenció A mí A mí no me convenció Por más que me digan Que haya llegado 10, 15, 20 veces Al equipo contrario Yo a mí me gusta el fútbol Llegando al equipo contrario Pero también cuidando mi arco Y si tenemos un equipo Que no sabe cuidar su arco Que no sabe cerrar partidos Que no sabe abrirlos Pero que juega bien Se la toca ¿Entendés? Cuando triangula Juega lindo Juega bonito Llega al arco Pero esto se gana Con goles Entonces A mí no me molesta Que un equipo juegue práctico Pero a mí me gusta también Que haga su trabajo ¿Cuál es? Que meta goles ¿Entendés? Y que se los defienda Me gusta Me gusta Simplemente Cortito No lo hice tan corto Porque podríamos seguirlo Pero quería antes Arrancar por ese lado Quiero que lo sigamos Porque me parece interesante El último tema que tocó Pero antes Tenemos que ir A la primera pausa Venimos y seguimos Con ese tema Mati En Kisqiriski Tenemos las delicias Que más te gustan Las de Colombia Y las nuestras Las que tienen sabor a pollo Sabor a Kisqiriski Primero sin precio Primero sin calidad Kisqiriski Kisqiriski Es el sabor Que te gusta más Pensa Pensa Kisqiriski 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 Intec Un instituto De capacitación Con profesionales En comunicación En Intec Aquí encuentras todo lo que tú sueñas, cuadro, radio y la televisión. Dites, formadores de la voz. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de Caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del Maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Inigualables atardeceres. Arquitectura tradicional e innovadora. Mágicas experiencias con sabores del mundo. Capital de grandes eventos. Calidad de vida. Ven y conoce la mejor ciudad de Colombia. Manizales, más oportunidades. Como ya, este programa trabaja con la espontaneidad, Maestro. No. Volvemos al Che y yo, segundo tiempo de nuestro espacio. Oiga, está buena la limonada. Está buenísima. Está muy buena. Pasan muchas cosas en el corte, ¿no? Pasan muchas cosas. Sí, sí. En la pausa pasan muchas cosas. Muchas cosas, sí, señor. Habría que algún día armar un programa con las cosas que... Todo lo que se tiene que hacer para realizar el espacio, sí, señor. Como usted dice, nos vemos dos nada más, pero atrás hay muchos que contribuyen y ayudan para que esto salga... Para que salga entretenido. Para que salga entretenido. Ya la gente nos dirá, ¿no? La gente escribe por Twitter, por las redes sociales y la verdad que agradecerles a ellos. Bueno, Mati, retomemos el tema del primer bloque. En definitiva, lo que yo te quería decir, después de, obviamente, que tuvimos que cortar el análisis, podemos seguir mucho tiempo y discutirlo. Y tampoco quiero que se me tome con un análisis malo, sino yo realmente siempre sentí que el equipo llegó hasta donde le dio. Y todo el año lo seguir repitiendo no me embellecía a mí que vaya primero ni que sea el que más puntos tuviera. En definitiva, había que llegar cuando termine el año con más puntos o ganar alguno de los dos torneos. Y no logramos ninguna de las tres. Entonces, por eso un poco quise reseñar brevemente, ojalá se haya entendido, de por qué yo creo que era crónica de una muerte enunciada. Que la ilusión uno a veces la tiene porque dice, bueno, ¿quién te dice? Pero realmente uno veía el equipo y sabía que le podía pasar lo que le pasó en cualquier momento. Una lástima, el primer torneo creo que nos pasó con un equipo fuerte como el Cúcuta. Y en el segundo, yo creo que caer con Cartagena, a mí no me parece un equipo fuerte realmente. Los dos partidos que jugamos con Cartagena este año los entregamos, 3-1 y 3-0. Los entregamos totalmente, aunque hayamos llegado 20 veces al arco de ellos, no le metimos un solo gol. Sí, porque perdimos 3-0. El día que un partido se gane por llegadas, entonces, no sé. Total. Habrá otros campeones. Va a tocar hacer una reforma. Va a tocar hacer una reforma, sí, sí. Hasta donde yo sí, siempre se ganó con goles. Sí, porque por ejemplo el profesor Bullery nos decía en nuestro programa radial que le extrañaba porque ningún periodista hacía el análisis de que contra Cartagena, Pereira había tenido, no sé, 20, 30 opciones de gol. Sí, pero no se concretaron. No se concretaron. Esto no es de llegar y tal, tal, sí. ¿Cómo entiendo yo el fútbol? Para mí me gusta todo bien, es que juguemos media hora y unos 40 minutos pateando al arco. No sé si incomode, no quiero incomodar, pero es que es el fútbol. Pero ¿cuántas veces le dijimos nosotros, yo se lo dije personalmente a Dubán y a gente del club, ¿cuándo van a traer un goleador? No, lo que pasa, no, no. No lo necesitamos, le decía. Traigan un goleador. Lo trajeron a mitad de año, se lo decíamos en enero. Cangá. Y lo trajeron a mitad de año, pero se lo decíamos en enero. No, no, que el juega en equipo va a suplantar. Diz, Diz. ¿Me entiendes? Sí. Mati, las comparaciones son odiosas. Las incorporaciones lamentablemente no funcionaron. Sí, la de De Graa, a mí me parece que el arquero termina atajando bien. Se comió unos goles en el primer semestre. Sí, yo creo que el segundo semestre de De Graa fue muy bueno. Y creo que del equipo, de la base, para mí fue el jugador que más se destacó en el semestre. Y podría decir que hasta en el año. Las comparaciones son muy odiosas, pero hay que hacerlas para cuando se trata de analizar, de argumentar, de comentar, de sacar conclusiones. Y el 2017, desde que Preira descendió, sin contar el 2013, que fue el peor año, porque ni siquiera Preira clasificó a las finales. Creo que fue de lo más bajo del equipo. Empezando por eso, porque la gente no creía, la gente no estaba ilusionada. Como años anteriores, que la gente se ilusionaba, que la gente se motivaba, que la gente compraba su camiseta, iba al estadio. Este año la gente no estaba para nada motivada. No se superó nunca a lo de Itagüí. Creo que no se ha superado todavía. El año pasado yo con la RCN, con la cadena, hicimos la caravana. Claro. Hicimos con el carro. No, 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 no fue el año pasado. Fue este año. No, el año pasado yo hice la caravana con el carro. Ah. Cuando salieron a jugar el primer partido con el Murales. Ah, sí, 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 tiene razón. Y, no, yo decía que yo seguía, yo le hice la caravana. No, es verdad que fue este año. Lo que yo digo es... Sí, sí, sí. Sí, ya le entendí, ya le entendí. Y el equipo lo recibía ya y el primer partido hubo 17.000 personas en el mercado. Sí, sí, sí. Entre 15.000 y 17.000. Sí, 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 la verdad que el ambiente, todo se creía que iba a ser este año, pero bueno. Yo creo que no se ha superado todavía lo de Itagüí y va a ser muy complicado que se supere. En síntesis, el equipo este año no mostró buen fútbol. Por ahí, en algunos pasajes de algunos partidos mostraba cosas interesantes, pero decíamos mucho. ¿Por qué en un partido se juega bien y tres se juegan mal? O sea, no había nunca como esa contundencia, que uno dijera, no, este equipo vende ese carácter, vende esa certeza, ¿no? Por ejemplo, contra Chico fue un partido donde no jugó excelente, pero sí tuvo cosas interesantes. Pero después vino el partido con... ¿Con Barranquilla, fue? ¿Cuál? Con Barranquilla, sí. Después de Chico siguió el de Barranquilla. Con Barranquilla mal, con Cartagena mal. Entonces, sí, ve, pero él ha jugado un partido sobresaliente y los otros los jugaba mal. Entonces, la verdad que... Tampoco... Yo no sé por qué se emocionó tanto la gente con el partido con Chico. Jugamos contra Chico. Ni siquiera clasificó en los ocho. Y eso que Chico se metió atrás con diez jugadores. Ni siquiera se clasificó en los ocho. Y cuando empezó el partido, el primer comentario que hicimos, yo me acuerdo, a los 30 segundos que empezó, era que tenía a los once jugadores... Atrás. Ni siquiera en la mitad de la cancha, Julio. Más atrás. Todos plegados en el área. Por eso, por eso le digo... Si nos emocionamos con ese partido, todo bien. Por eso, estaba tan pobre... Somos fáciles de emocionar. Por eso, estaba tan pobre el año, tan pobre el semestre, que creo, porque la verdad yo me... La verdad yo dije, uy, me gustó ese partido. Así se juegan las finales, pensé yo. Entonces, puede ser una conclusión. Que venía el semestre tan malo, el año tan malo, tan pobre, que nos conformamos, o por lo menos yo en ese momento me conformé con muy poquito. Y esa es la causa. Cuando usted es mediocre, cuando usted se conforma con muy poquito, pues, los resultados ya se sabe cuáles van a ser. Y comparto su opinión. Crónica de una muerte anunciada, sí, señor. La verdad, sí, Crónica de una muerte anunciada. Ya estoy completamente identificado con esa frase. Ahora, vos te fuiste a... Por eso yo quise venir a lo de la Crónica de una muerte anunciada antes de tocar el tema con el que vos habías empezado. Que era, bueno, para mí, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya estabas diciendo, bueno, para mí hay que tratar de tener jugadores más jóvenes. Tratar de apostar, tratar de gastar menos. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie, la verdad. No asegura, o sea, muchos países jugadores sub-20, pero eso tampoco garantiza la ascenso. Yo sí, yo le por ejemplo mucho, no en este espacio, de que creo que hay que sincerar al Deportivo Pereira. Eso lo decíamos ahora en el primer semestre. Yo sé que... En el primer bloque. Yo sé que por ahí para algunos hinchas escucharlo es difícil, pero realmente creo que hay que sincerar al Deportivo Pereira. Yo creo que la gente ya está preparada para que les digan esto. Hay que ser consciente de que el Pereira está en un proceso de liquidación. Hay que ser consciente de que el Pereira le tiran unos pesitos y los maneja. Y no se crean que para manejar mucho, lo que tira y mayor es mucha plata. No se crean que es así. Plata se ha entrado, pero queda en el juzgado, ¿no? Porque lo de Leo, lo de Cucho, es plata que ha entrado y la gente diría, uy, pero entonces la plata de Leo, la plata de Cucho. Pero está claro que el proyecto deportivo, mirame, Juli, el proyecto deportivo para lograr ascender como se hizo hasta ahora y como se quería o como se intentó, fracasó, no funcionó, no funcionó. O sea, el tratar de invertir y traer a los jugadores de experiencia, esto y lo otro, no funcionó. Bueno, ¿por qué? Podemos, un montón de cosas. Toquemoslo en el tercer bloque. No va, no va. Y este año sí hubo problemas de que no le daban plata, no podían pagarle a los jugadores, no le pagaban a los empleados. Entonces, hay que sincerar al deportivo para él. Está en un proceso de liquidación y no puede salir a gastar como si fuera, no sé, el gran equipo. Entonces, uno de las maneras es, obviamente, hay que empezar un proceso o jugando con más juveniles, contratando menos jugadores, de repente no tantos de experiencia, menos, que se les pagan un poco más o más importantes, ¿no? Hacer un mix. Yo creo que eso hay que sincerarlo. Y esto es clarísimo, esto es clarísimo, basta de prometer ascenso. Basta de prometer ascenso. Basta de prometer ascenso y que nadie se enoje porque no lo prometí yo. Lo prometieron desde el club. Y que no se enojen la gente que siempre llega nueva al Deportivo Pereira y dicen no, pero nosotros no tenemos nada que ver con el pasado. Nadie tiene que ver con el pasado, los nuevos que llegan. Pero está la historia del pasado. Entonces, bienvenido a esta historia que se llama Deportivo Pereira. Entonces, si vos vas a prometer ascenso, se te va a jugar por qué resultado obtuviste con respecto al ascenso. Y no lo lograste y no estuviste ni cerca este año. Y el ascenso se prometió. Vamos a otra pausa, Mati, y seguimos con el Che y yo. ¿Cuánto queda? Música En Kisquiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo, sabor a Kisquiriski. Primero sin precio, primero sin calidad, Kisquiriski es el sabor que te gusta más. Música Intec un instituto de capacitación con profesionales en comunicación. En Intec encuentras todo lo que tú sueñas para radio y la televisión. Intec, formadores de la voz. Música Tercer tiempo del Che y yo, estamos en Tasmania, es la segunda vez que tenemos la posibilidad de venir aquí. Que bueno, venía a Tasmania. A este sitio, sí señor, Tasmania, comidas rápidas, más orcas gratinadas es la que me voy a pedir ahora. Chocitos de granado. Sí señor. El perro, mucha hamburguesa. El perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro. Oiga, pero ese perro que usted comió la vez pasada, eso parecía un pescado, una bandeja, una mojarra frita, no sé, una bandeja gigante, la que usted se comió la vez pasada. Ah, qué bueno, para que la gente venga ahí y se dé un gusto aquí. La maña circunvalar está buenísimo, esta barra, sentarse ahí en los... Y la limonada es muy buena. En los fases, está muy buena la limonada. En las salas, sí. En las salas bien cómoda ahí, bien cómoda para que venga. Saluda a don William, por supuesto. También sufre con el Pereira, pero bueno. Sí, uff. Ojalá que él y mucha gente pueda tener alguna vez una alegría con este equipo. Me gustó el cierre del segundo bloque que usted decía y estuvo muy similar al cierre mío del primer bloque. Hay que ser sinceros con la gente, por favor, sinceros con la gente. No vendemos más el ascenso. Pero mira... Si no podemos acceder... Escúchame, perdón. Si no podemos acceder con la gente. Con la situación que vive el Deportivo Pereira, que sí. Cuando yo digo es sincerar, no digo solamente sincerar. O sea, autosincerense. Ellos mismos también. Ellos mismos sincerense de lo difícil que es. Porque es que uno va a la oficina... Y que no pueden tener ese proyecto tan abarcativo. Grande. Sí. Proyecto grande. Uno... Porque es que en el Deportivo Pereira solamente se habla de ascenso. Y quizá eso es lo que todos queremos escuchar, obviamente. Todos queremos que se asciende y que se trabaje para ascender. Pero si no hay las herramientas, si no hay la capacidad, si no hay el tiempo, si todavía no se puede, entonces seamos sinceros. De pronto... Pero trabajemos en dejar un mejor Deportivo Pereira. Mira, abramos otra división. No es mejor que me tirás. Trabajemos con los pibes. Ya me tirás pilados. Si los pibes después no funcionan y son malos, bueno. Pero si no los probamos, ¿cómo vamos a usar si son malos o son malos? Exacto. Y a mí no me importa... Y esta sí te digo, no me importa si los pibes son de Pereira, de Checolovacia o de Ucrania. ¿Entendés? Yo sé que ustedes tienen una cosa especial con los pereiranos. ¿Sentigo de pertenencia puede ser? Sí, obviamente. Sí, son pereiranos mejor. Pero estas cosas... Esto sí, porque a mí me dicen, no, ¿por qué es pereirano? Por ser pereirano no hay que jugar en el Deportivo Pereira. Tenés que ser el mejor pereirano para jugar en el Deportivo Pereira. ¿Querés un ejemplo? Por ejemplo, Juan Camino Hernández y jugó en el Pereira no solo por ser pereirano, porque se mataba para ser el mejor y entrenaba para ser el mejor. Y se rompía el O-G-T para ser el mejor y para estar ahí y para después saltar a donde fue. Claro. A Cucho no lo trajeron al Pereira. La creencia del Pereira no te hace entrar solamente al Deportivo Pereira. A él no lo trajeron al Pereira por ser... Entrar al Deportivo Pereira es tener que trabajar. Por ser pereirano no. Él podía ser de manizales, pero como se destacaba, el profe Elixi lo vio y lo acercó al equipo y él mostró de entrada su carácter con 15 años y todo lo que hizo. Entonces, ¿cómo vas a ver si los juveniles son buenos o malos y ni siquiera los hemos visto? Habrá que ver cómo hacen. O sea, no tenemos más tiempo. Creo que vamos a grabar otro Che y Yo esta semana, por lo que me... Lo que dice el director. He comentado. Y estaría bueno por ahí seguir con el tema de qué puede pasar en adelante, ¿no? No, hasta el día de hoy los rumores son que puede seguir el profe. El profe parece que tiene ganas, están ultimando detalles, Buleri. Vamos a ver. Pero sí dicen que aparentemente van a sacar... Bueno, creo que podemos seguir analizando eso. Sí, me parece. Si tenemos otro Che y Yo esta semana, es unirte. Me parece muy bien, sí, señor. Pero vamos a que hagamos qué puede pasar de acá en adelante. Me parece muy bien, sí, señor. Mati. Dale, maestro. Un abrazo. Muchas gracias. Estuvimos en Tasmania con el Che y Yo. Gracias a Deporteando TV. Al canal de Claro. Chao. Un abrazo. 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 Un abrazo.